Hola amigos y amigas televidentes de su noticiero Telecaribe al Día. Les informa Kimberly León, les agradecemos por preferir nuestro espacio de noticias para informarse. A continuación les mostraremos nuestros titulares correspondientes al día de hoy. Estos son los titulares en Telecaribe al Día. Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Confirman nuevos hallazgos de la panga Miss Marie I, que llevaba 11 días desaparecida en alta mar. El sistema penitenciario fue construido para ser humanista con los reos, según delegado de la presidencia. Aprender inglés es importante, pero no hay que perder nuestra identidad, considera Jorge Ugarte. Vandalismo en señalizaciones instaladas en Nueva Carretera a Cúcara River. Crecer con valores es la nueva asignatura que recibirán los alumnos durante el año lectivo. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día. Telecaribe al Día, el noticiero de la gente.